Dios les bendiga hermanos, estamos en otro tutorial más En esta ocasión quiero compartir el tutorial de la canción La Casa de Dios de Danilo Montero en Re Mayor La canción comienza solo haciendo estas notas, podemos hacer de introducción Re Mayor La Si con Re Sol Mayor Re otra vez La Sol Mayor Otra vez Re La Si con Re Sol Mayor Re La Mayor Y hacemos Sol Mayor Y lo que podemos ir haciendo aquí en la mano derecha Podríamos hacer de introducción algo así Hagámoslo otra vez Hagámoslo otra vez Y ya comenzamos con los acordes que serían Re, el primer acorde Mejor es Su La Mayor Re con Si Si con Re, perdón Después hacemos Sol Re Mayor La Mayor Después hacemos Sol Después se vuelve a repetir los mismos acordes Re La Si con Re Sol Mayor Re Mayor La Mayor Sol Mayor Después se repite Re Después se repite Re La Mayor Y Sol Para caer ya Re al primer acorde del coro Veamos la primera parte Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios Que todo el palacio de un rey Que todo el palacio de un rey Ahora vamos al coro Entonces el coro sería Re Mayor Ven conmigo a la casa de Dios La Mayor Si con Re Sol Mayor Re Mayor La Mayor Y hacemos Sol Y eso se vuelve a repetir otra vez Re Mayor La Mayor Si con Re Sol Mayor Re Mayor La Mayor Y Sol Y después hay una parte que dice Bueno, veamos primeramente el coro Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor De aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Y brindaremos un bien de obediencia y amor Aquí esta parte que dice En la casa de Dios Después hacemos Después de ese Re Hacemos La Mayor Si con Re Después hacemos Sol Solo eso sería Cuando dice En la casa de Dios En la casa de Dios Y de ahí sigue la otra parte que sería Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le ame Ya serían los mismos acordes de la primera estrofa que les di Entonces para llevar el coro más o menos Para no solamente ir punteando Aunque cuando ahí el grupo tiene un bajista No hay necesidad de ir haciendo muchas figuras en el bajo Sino que simplemente puede llevar el coro nomás así Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de él Entonces si tú quieres puedes llevar el bajo de esta manera Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de irme Prefiero un rincón en la casa de Dios En todo el palacio de un rey En todo el palacio de un rey ¿Podrías hacer algo así? Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos amor Haremos fiesta en honor de el que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos su fe de obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios En la casa de Dios Ok? Esto es todo Espero que les sirva mucho Que el Señor les bendiga hermano